Hola a todos, soy María Hernández, doctora en ciencias forenses y criminalista y voy a aprovechar esta oportunidad para explicaros un poquito más sobre mi línea de investigación, los reactivos quimio-luminiscentes para la localización de manchas de sangre en escenarios criminales. ¿Sabíais que gracias a la química forense podemos localizar sangre en episodios incluso años después de que ocurran o tras haber sido la sangre limpiada en una escena? Esto es gracias a la composición de nuestra sangre. Este tejido conjuntivo, además de estar formado por plasma, contiene diferentes células en suspensión, como los glóbulos blancos, las plaquetas o los glóbulos rojos. Estos glóbulos, gracias al grupo férrico de la hemoglobina, van a permitir, a pesar de no tener núcleo, que podamos emplearlos para localizar sangre en la escena. ¿Cómo ocurre este episodio? Se produce una reacción de oxidación. Gracias a esos glóbulos rojos que os comentaba van a poder llevarse a cabo labores catalíticas, es decir, la sangre va a descomponer el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada en agua y en oxígeno. Con esta reacción lo que conseguimos es que cada vez que pulverizamos un reactivo quimio-luminiscente sobre una zona en la que presuponemos que podía haber algo de sangre, se produzca una luminiscencia, es decir, una emisión de luz visible a nuestros ojos y que además podemos captar con una cámara fotográfica. Con esto vamos a lograr determinar dónde podía haber sangre y por consiguiente cómo encauzar nuestra investigación. Ahora bien, no todos los reactivos que se comercializan tienen las mismas características ni la misma calidad. Entonces, ¿cómo sabemos cuál elegir? Gracias a la investigación que he llevado a cabo con más de 300 manchas de sangre sometida a diversos factores como por ejemplo las superficies, la concentración de la sangre o incluso la temperatura o la antigüedad de la mancha, se ha podido determinar de forma objetiva cuál de los reactivos es el más útil y el más eficaz en cada situación. Por ejemplo, en los casos en los que la sangre era sometida al frío, los resultados han sido peores para algunos de los reactivos y en los que ha pasado más tiempo han sido mejores. Con esto se ha logrado no sólo dar un paso para determinar cuál de los reactivos es el más recomendable y el más efectivo, sino también sentar las bases para que a la hora de establecer una búsqueda forense con restos hemáticos y test quimio-luminiscentes, los analistas cuenten con herramientas suficientes para hacerlo de forma objetiva, elegir el reactivo más conveniente y en definitiva que la investigación policial sea correcta. Esta investigación además permite sentar las bases para que esta disciplina, poco conocida en España, sea cada vez más común y se aporte su valor al resto de las disciplinas. ¿Conocéis esta disciplina? ¿Os gustaría saber más?